Cyber Monday, vamos a ver qué ofertas nos trae este día y si compramos algo o no, vamos con el video. Vamos a chequear dos tiendas, una es Amazon y la otra es Vsbyte. Como comenté, aquí en los Estados Unidos realmente son ofertas. Es más, el día viernes, que es viernes negro, chequeé una memoria externa de 5 terabytes, estaba a 140 y tantos dólares con descuento, o 120 y tantos dólares mejor dicho, con descuento. Y el día de hoy está a 99 dólares por Cyber Monday, así que el día de hoy va a ser el día que voy a adquirir ese producto. Ahora, aquí nos encontramos en la página ya de Amazon Cyber Monday y vamos a poder apreciar que en la parte superior tenemos Cyber Monday. Simplemente hacen clic ahí y vamos a encontrarnos ya con diferentes opciones. Vamos a tener las marcas top, vamos a tener Amazon Devices y bueno, en fin, hay computadoras, cosas para el hogar, fashion, juguetes. Lo que vamos a hacer, que estuvo interesante, chequeé lo que son celulares y accesorios. Y si vamos a See Details, vamos a poder ver ya más alternativas. Perdón, vamos a chequear en este de acá que es donde vamos a tener más alternativas. Ahora, es verdad, vamos a encontrarnos con algunos dispositivos como este de aquí que es el Galaxy A10 a 49 dólares. Pero ojo, esto acá es con un servicio de prepago, por esa razón de que llegue a ese precio. Viene con un SIM card ya listo para activar y lógicamente hay que realizar pagos mensuales para poder lograr ese valor. 49 dólares por este dispositivo. Pero vamos a ver aquí que, por ejemplo, nos vamos a encontrar con Google Pixel 3 AXL a 300 dólares, 299. Vamos a tener el Motorola One Fusion a 199,99. El Google Pixel 4 XL no se encuentra en estos momentos en la tienda de Google Store. Por lo que ahora están vendiendo los nuevos dispositivos que han sacado del mercado. Aquí lo van a conseguir en 549 dólares. No es que esté a un súper descuento, ellos ponen 899. Pero en fin, o sea, ese es el precio que vamos a conseguir. He visto por acá yo el Motorola Edge, ¿dónde estás? Galaxy A20 4 GLT a 99 dólares. Este igual, como digo, es prepago. Y uno va a tener que tener un contrato con esta compañía. Para no un contrato, pero al menos prepagar mensualmente o pagar mensualmente por el servicio de prepago. Acá tenemos el iPhone 7 4 GLT, 129 dólares. Este de aquí, vamos a ver si prepay también. O sea, que este es con prepago. Pero en fin, o sea, acá vamos a encontrarnos con ya diferentes celulares. El Motorola Edge, 394,99 dólares. Este viene con 6 GB de herramientas, 256 GB de memoria interna. Y el Motorola G, 174 dólares. Entonces vamos a tener varias alternativas entre lo que son celulares inteligentes u ofertas. Vamos a ver por acá. Nuevamente vamos a la parte de Amazon Devices. Vamos también a tabletas. En caso de que ustedes estén interesados, vean ustedes Echo Dot, 29 dólares. Vamos a tener este de acá, Echo Show, 50 dólares. Las tabletas, igual, 54,99 dólares. Y esta de acá llega a 99,99 dólares. Y parte de 70 dólares, ¿no? Dependiendo, me imagino, de la capacidad de memoria. Pero sí, acá vamos a tener ya los productos de Amazon ya directamente. Computadoras y gaming. Aquí en este caso, por ejemplo, si vamos a lo que son... Vamos a ver. Laptops, C-More. No tengo C-More. Pero aquí lo que son tabletas. Esta es la Fire. Otra vez. Vamos a encontrarnos acá con esta de acá. Que... Vamos a ver acá ofertas. Me imagino que ahora sí nos van a presentar diferentes ofertas. MSI está a 1,799 y 2,199. Esta de acá me imagino que va a venir con... Bueno, tiene una pantalla 4K. Las especificaciones deberían de ser espectaculares. Vamos a ver aquí. InterCore i7. GeForce RTX 2070. 38 GB de memoria RAM. 1 TB de memoria interna. Y una pantalla Ultra HD 4K. Con bordes recontra delgados. Tenemos este Concept. Que vale 1,249 dólares. Se ve interesante. Este de aquí. Y este... Lo de hace 1,249 de... Estamos hablando de 1,500 a 2,250. Interesante el concepto. Y esta ASU que se ve espectacular. Está a 1,899,99. Viene con 3,6 GB de memoria RAM. Procesor InterCore i7. Ahí ustedes pueden ver. GeForce RTX 2060. Entonces, esta de acá que tiene también una pantalla en la parte inferior. En donde se encuentra el teclado. 1,900... 1,899 dólares. 1,900 dólares. Entonces, ahí podemos ver diferentes alternativas. Como también monitores. En caso de que ustedes estén buscando algunas. Vamos a poder hacer clic ahí. Vamos a ver diferentes opciones. Y acá van a ver diferentes precios. ¡Qué bestia! 721 dólares. Esta de Samsung. 49 pulgadas con pantalla curva. Y esta tiene una pantalla con 144 Hz de frecuencia de actualización. Es Coolhead. Wow. 4K. Esta es en 1080. Ya se me pasó. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí laptops. Esta de aquí está. 479 dólares. Es Samsung. Es Chromebook. Y bueno. Ya esta es con Chromebook. No es con Windows. 64 GB con 4 GB de memoria RAM. 479. Es un poco carita. Y ustedes ahí pueden ver que también tenemos el S Pen. Típica de Samsung. Entonces, esas son algunas alternativas en cuanto a laptops o pantallas. Vamos a ver por acá si es que hay más opciones. Ya vimos estos televisores. Esos son otros de los puntos que van a salir de locos esta semana. Y es. Vamos a ver. See More. Esta de acá me imagino que es de Samsung. Tecnología Coolhead. Entonces, vamos a ver. Y también de LG. La NanoCell. Esta de acá es 75 pulgadas. 4K. Está a 1.396 dólares. 85 pulgadas, mejor dicho, señores. El modelo es el 75 S-N-A-N-O. 85 pulgadas. 1.396 dólares. Tenemos esta de acá. Samsung. Vamos a repitir esto. Samsung de 75 pulgadas. 2.500. Esta ya es Coolhead. 4K. Y esta aquí a 998 dólares. 1.000 dólares. Es de Sony. De 75 pulgadas. 4K también. Entonces, ahí ustedes pueden ver diferentes opciones. Pero la navegación es tan sencilla como ustedes han podido ver. Tenemos diferentes opciones en la parte superior. Y en la parte izquierda también ustedes van a poder ya ingresar a el área o los productos que ustedes están buscando. Con simplemente hacer clic en cualquiera de ellos. O sea, si ustedes se dan Electronics, entonces ahí vamos a tener ya lo que es Electronics. Y a la vez Home Audio. Damos Home Audio. Entonces, en este caso solamente Electronics. Headphones. Y es así como ustedes van a poder ir y encontrar ya los productos que ustedes están interesados en buscar. Bueno, también está televisores. Tan sencillo como eso. Vamos a Best Buy. En esta tienda de Best Buy, claro, aquí tenemos Cyber Monday Shop Now. Más de 1.000 ofertas ahorita. Entonces, aquí vamos a tener igual como lo vimos en Viernes Negro. Las diferentes opciones, ya sea en televisores. Como también en dispositivos ya sea de Amazon como el Echo Dot. Y vamos a tener acá laptops como la HP Pablo que está en $400 dólares. Vamos a ver esta opción. Aquí esta tiene pantalla táctil, 8GB de memoria RAM, 128GB de memoria interna. Realmente con esa cantidad de memoria no se puede hacer mucho. Pero ahí está, $399,99, $400 dólares. Esta de acá hay 16 pulgadas con Chromebook. Vamos a ver celulares también. Pero la gran mayoría van a estar con contrato amarrado. Sobre todo cuando se trabaja con Best Buy. En cámara tenemos esta de aquí, Canon EOS Rebel T7 DSLR, $500 dólares. Incluye ahí, podemos ver dos lentes en este paquete junto con su maletín. O sea, esta ya es una oferta. Samsung Galaxy Watch 3, $339,99 de $399,99. O sea, de $400 dólares a $340 dólares, $60 dólares menos. Y si ustedes quieren ir a cualquiera de estas alternativas, pues simplemente lo que hacen es hacer clic. En videojuegos, por ejemplo. Vamos a ver acá. Que nos encontramos con el Nintendo Switch Fortnite, $299,99. Vamos a tener acá también juegos. Pero más que todo lo que quería yo buscar era consolas. PS4, gaming. Vamos a poner acá PS4. Porque la PS5 acá no la vamos a encontrar. PS4 está en $299,99. Justo ayer me estaban preguntando en el video en vivo. Vamos a poner acá PS5. Y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Va a estar fuera de stock. Sold out. Hay que esperar unas semanas más. Esperemos que también esté disponible antes de Navidad. Pero ahorita se encuentra sold out en ambos casos. Nuevamente podemos ir a la página principal. Vamos a CyberShop. Now. Y vamos a lo que es laptops y computadoras. Entonces, nuevamente aquí nos vamos a encontrar con diferentes alternativas. Por ejemplo, $600 dólares. Vamos por acá. Entonces, dentro de lo que son las MacBook Air. Aquí ustedes pueden ver que se ha bajado $100 dólares. Y ustedes van a poder apreciar también los descuentos. $100 dólares en estas máquinas. En las MacBook Air. Vamos a tener HP de 14 pulgadas también. $80 dólares. Vamos a hacer si alguna. $200 dólares. En esta Lenovo IdeaPad. Con de 15 pulgadas. Touchscreen. AMD Ryzen 7. 12 GB de memoria RAM. 512 GB de memoria interna. Solid State Drive. $600 dólares. $200 dólares menos en este momento. Entonces, van a encontrar realmente descuentos en estos eventos. Cyber Monday, Black Friday, aquí en los Estados Unidos. Me imagino también que en México, lo que es Amazon, también deben de tener descuentos. Porque ellos distribuyen sus propios productos también. Y en ese caso, van a encontrar descuentos de Amazon. Y si Best Buy todavía se encuentra en México. Me imagino también que en caso de que desean comprar ahí. Van a encontrar sobre todo ahora que con mucha tristeza ellos se están retirando de México. Puede ser que tengan más ofertas porque desean deshacerse ellos del stock que tienen. El inventario que tienen ahorita en stock. Y puede ser que por esa razón puedan ellos presentarles ustedes también más descuentos. Ahora por lunes cibernético. Televisores va a ser igual. Vamos nuevamente a Back All Cyber Deal. Televisores acá igualito. Ustedes van a poder encontrarse con una diversidad. Y los filtros los vamos a tener acá. Dependiendo de qué televisor desean comprar. Vamos a poder ver acá, por ejemplo, Samsung Crystal Ultra HD. O sea, 4K. 529. 530 dólares. 220 dólares. Se pueden ahorrar acá. Aquí vamos a ahorrar 50 dólares. 300 dólares de Samsung. De 50 pulgadas. Vean ustedes aquí. 300 de esto de aquí se ha salido. 22 dólares no es mucho. Pero ahí está un pequeño descuento. 200 dólares en esta de acá que es de LG Ultra HD. Es serie LED. 4K. Smart WebOS TV. 649.99 de 849.99 mil. Recuerden el televisor que compré de LG años atrás de 43 pulgadas. Me costó como 600 dólares. Vean ustedes los precios por televisores con pantalla de 55 pulgadas, 65 pulgadas. Increíble. Pero sí, o sea, esa es la forma como ustedes van a poder navegar dentro de las tiendas. Best Buy o de las tiendas de Amazon en donde van a encontrarse con ofertas por este lunes cibernético o Cyber Monday. Ah, yo estoy que me aguanto y me aguanto porque hay varias cosas que quiero comprar. Pero, en fin, o sea, he gastado mucho dinero durante este último mes. Vamos a ver. Vamos a ver porque si no lo compro ahora, ya mañana o pasado, los precios vuelta, regresan a la normalidad. Así que, en fin, vamos a ver. Ya saben si les ha gustado este video y si están interesados, todo debajo de este video en la descripción. Ya saben, no se olviden del dedo por arriba. Si les ha gustado, no se olviden de suscribirse al canal. Seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros a recibir este tipo de contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook, Instagram, todos los links en la descripción. En nombre de ustedes, Trenos Fanáticos. Nos vemos, señores, en un próximo video. Chao.